Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, esta discusión ya se ha venido dando en otros momentos justo en este Parlamento. Recordemos diciembre de 2017, cuando también con una mayoría se aprobó la entonces Ley de Seguridad Interior. De forma coincidente tengo que resaltar que en ese momento Morena y Acción Nacional coincidíamos completamente en la no militarización de la seguridad pública. Tan es así que en enero del año 2018 juntos interpusimos una acción de inconstitucionalidad que a la postre la Suprema Corte de Justicia tomaría los argumentos vertidos por Morena y vertidos por Acción Nacional para desechar y para sacar del marco normativo a la Ley General de Seguridad Interior. Paradójicamente los tiempos han cambiado y en aquel momento se decía en la Suprema Corte que el mando debería de ser completamente civil, que la adscripción debería de ser a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que tenía que ser la actuación del Ejército bajo criterios de subordinación, temporalidad, de forma extraordinaria y de forma fiscalizada. Llegamos así al año 2019, en donde hubo un consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas. Le otorgamos el beneficio de la duda al presidente López Obrador para crear a la Guardia Nacional. En aquel momento se dijo que la Guardia Nacional sería con un mando completamente civil, que habría también un proceso de transición de cinco años para llevar a cabo el fortalecimiento de las policías locales y de las policías municipales, capacitación y profesionalización. Pero eso no sucedió. Completamente fue un engaño de Morena y del presidente y la Guardia Nacional en estos años ha tenido completamente un carácter militaritarista. Ahora bien, se vino a esta tribuna también a pedir la extensión de la permanencia de la Guardia Nacional hasta el año 2028 y nuevamente han vuelto a fallar. No han dado ni un solo diagnóstico de la seguridad en el país ni de fortaleza de policías locales y policías municipales. Pero bueno, vamos a pasar ahora a esta votación y solicitamos que regresen a ese origen que tanto luchó Morena y que hoy están desperdiciando. No puedo concibir de ninguna forma la actitud de izquierda con el matrimonio de llevar a cabo la militarización en el país. Aquí hay muchos diputados de aquel entonces que votaron en contra de la militarización y hoy se presentan aquí a votar completamente en sentido contrario y llevar a cabo la militarización del país. Les voy a decir que han fallado completamente a lo que prometieron. Se le otorgó al presidente López Obrador el mayor presupuesto histórico en materia de seguridad. Simplemente tenemos que recordar que hoy la Guardia Nacional ha gastado 141 mil millones de pesos, más 261 mil millones de pesos en la Marina, más 705 mil millones de pesos de la Sedena. Esto da un gasto de 1.09 billones de pesos en materia de seguridad. Pero no es todo. También el presidente ha tenido el mayor número de elementos a su servicio. Tiene 478 mil elementos activos entre la Guardia Nacional, entre la Sedena y entre la Marina. Y los resultados del presidente han sido los más catastróficos en nuestro país. 200 mil personas muertas violentamente en nuestro país. Le fallaron a las víctimas, le fallaron a las familias, le fallaron a las madres buscadoras y le fallaron a los más de cinco mil feminicidios que hay en el país. Es por eso que pedimos que regrese este dictamen, que regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dar un debate serio. El 80 por ciento de los diputados que están aquí presentes no participaron en el proceso deliberativo. Presidente, yo le pido por favor que la mesa directiva tome en cuenta esta moción suspensiva para retirar de la orden del día el dictamen que se somete a consideración. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!